Buenas noches a todos, buenas noches a todos mis compañeros de Facebook, también saludos a todos los youtuberos pendejos, aquí los saluda Manuelito721, bueno, en esta ocasión estoy con mi antigua cuenta, LOL, bueno, en esta ocasión grabo mi segundo gameplay de World of Time Blitz, y bueno, la verdad, me he comprado algunos cuantos tanques, aún me faltan unos cuantos más, no pues, wow, y este tanquecito, pero que, what the fuck, que clase de tanque es este, ah no pues, que monseca, bueno, 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 no manchen, todavía no tengo este money, así que, bueno, vámonos para la batalla que queremos ganar, bueno, bueno, que quiero ganar, digo, no pues, wow, vamos a ver, vamos a ver, cómo nos va, ah no pues, no manchen, espero no me trolleen, porque ahora sí yo soy el que tengo que trollear, a no manchen, espera, 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 me estás queriendo trollear, a no manchen, es hora de ponerse en camino, bueno, vamos, oye, no sientan monseca, espera, espera, y yo donde voy a entrar, oiganle, no sientan, ay, 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 ay tranquilo viejo, espera, 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 bien, al fin, un enemigo a la vista, okay, un enemigo a la vista, uy, espera, 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 acá ¿me están trolleando o qué? Bien, 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 bien Estamos bajándole A un PZ-35 Un tanque bien Muy seca Que ni siquiera no tiene Muchas balitas Que lástima No tiene ninguna balita Tranquilo, viejo Tranquilo, tranquilo Hay que cargar un cañón Hay que ser apresurado Paciencia, paciencia Que ahorita me lo bajo en guano Listo, listo, listo ¿Me estás trolleando? O no te me chores ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás bajando? Tranquilo, pecaosa No te saltes la trolleada Tranquilo, toma la baja ¿Qué? ¿Qué? ¿Te me estás chorando? Tranquilo, pego Relaja el día libre, pecaosa Ven acá, ven acá Venpe, venpe Venpe, tanquecito Hay que mantener la cocina abierta Porque creo que nos van a bajar duro Porcha máquina No se va a retroceder porque en serio Creo que nos están bajando duro A ver, ¿cómo la hago? ¿Cómo la hago? Espera, ¿cómo la hago ahora? Creo que el enemigo aún está desesperado Vaya, vaya, vaya Tranquilo, tranquilo, tranquilo Espero poder verlo desde aquí Ah, no manchen Qué fregadera Bueno, bueno Tranquilo, tranquilo Aún nos falta mucho Tranquilo A ver A ver ¿Qué me toco? Contenedores Vamos a abrir un contenedor A ver qué nos tocó Ah, no manchen Muy monte Muy monte Vamos por otra batalla Hay que rendirse pecaosas Tranquilo, pe viejo Ok Ok y y y y y y y y y Vaya, vaya, vaya. Ahora sí me está demorando el doble de lo normal. Vamos, vamos, tú puedes. Bien, 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 bien. Vamos, ya tenemos casi el doble de lo habitual en un gameplay común. Bueno, bueno, vamos a ver. A ver, esta vez sí voy a ganar. Esta vez sí voy a ganar. Vamos, vamos, soldadito ganar. No, pues, wow. Lo siento, viejo. Perdón por atropellarte. Ay, apenas te me bugué, este. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, viejo. Un enemigo a la vista. Recarga, pues, el cañón, peor. Aquí termino, pues, bueno, mientras no me veía el enemigo, todo bien. Ya me encaja sobre él. Perfecto, perfecto. Aunque me quieres trolear, tranquilo, viejo. Toma. Espérate. Enemigo a la vista. Vamos como este y acabaremos con ellos. El blindaje se ha parado. Hemos dañado su blindaje. Oye, que te hay más chulas, que te hay más chulas. Que era tranquilo. No hemos penetrado en su blindaje. No les hemos hecho daño. Está cayendo correrse. Les hemos alcanzado. Objetivo alcanzado. Me vio, me vio, me vio, me vio. Me alcanzo con la suspensión. ¿Eh? ¿Me estás dando? Tranquilo, oye. Que yo respondo el triple. Tranquilo, pecho, chera. Igual lo ibas a apartar ya. Me siento. Igual vas a apartar. Bien, 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 bien. Ya lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Venga. No, 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 no. Enemigo a la vista. Se ha mostrado. Hemos alcanzado al enemigo. Está listo, está listo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vehículo enemigo destruido. Es hora de avanzar. No tiene un enemigo, nos ataje. Listo por el texto. Hemos fallado su blindaje. ¡Los hemos alcanzado! ¡Pues, por favor! ¡Que tiene 8 horas, eh! ¡Pues, por favor! ¡No podemos moverlos! ¡Pues, por favor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Achórate, pe! ¡Los hemos alcanzado! ¡No podemos moverlos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Sólo les hemos golpeado por fuera! ¡Corre, corre, corre! ¡Vehículo destruido! ¡No! ¡No es justo! Ya lo tenía justo en la mira y me acabó de trabar ¡No! No tenía justo en la mira ¡Así no se puede! ¡Qué hueá! ¡No! 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 ¡No!